J.J. Hombrados, capitán del Valormano Ciudad Real, hizo una parte con los medios de comunicación presentes en esta visita con quienes compartió temas de actualidad. Hombrados dijo claro que este tipo de acto consistente en visitar centros escolares de la provincia es algo que entra dentro de su trabajo. Es decir, el club también cuenta con los jugadores para que sean ejemplos entre la chiquería y para acercar el deporte valormano a aquellos centros que por unos condicionantes o por otros cuesta trabajo que llegue el Valormano. Forman parte de las salidas que hace el club para hablar con los chavales, para de alguna manera mostrarnos personalmente lo que cada jugador puede contar más cercanamente en los colegios a los niños, nuestra vida, nuestras inquietudes y las cosas que de alguna manera realizamos a diario. La Liga Sobal es un tema de candente actualidad cuando tienes delante un interlocutor como el portero del Valormano Ciudad Real y en su vez portero de la Selección Nacional. J.J. ha preguntado por si está en la Liga un poquito más cerca hasta los últimos resultados logrados por el equipo de Taran. El portero lo negó totalmente y dijo que mientras matemáticamente el equipo no sea campeón hay que seguir peleando y luchando por respeto al rival. Y cómo no, por respeto al club que les paga. J.J. todavía quedan muchos partidos importantes y decisivos. La diferencia que llevamos en el marcador con el Barcelona, perdón, en la clasificación, son solo dos puntos, con lo cual no podemos fallar. Todos los partidos que nos quedan son auténticas finales y sobre todo tenemos salidas complicadas como las de Granollers o León y sin lugar a duda el partido difícil que tenemos frente al Barcelona en Ciudad Real. La crisis y la llegada de Juan de Dios a la presidencia de la Española fue uno de los temas tratados por el portero de la Selección Nacional. J.J. valoró positivamente la llegada de Juan de Dios a la presidencia de la Española como hombre conocedor de los problemas del Valormano. Diferenció el portero de la Selección Nacional y la llegada de Juan de Dios con la crisis, ya que son dos cosas distintas. Conbrados valoraba negativamente la crisis y creía que iba a afectar mucho a muchos compañeros y a muchos equipos de la Liga Sobal. Ahora mismo se atraviesan problemas económicos a nivel nacional, a nivel mundial y en el deporte está claro que también sucede. Y bueno, pues ahora mismo los jugadores no somos ajenos a esta situación y tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias que vayan dándose. Juan de Dios tiene una labor muy difícil porque ahora más que nunca va a tener que tener una capacidad de gestión económica mucho más inteligente y mucho más fuerte y más... todo se complica, sí, se complica todo mucho. Chema Rodríguez fue a todos los visitantes ilustres a las instalaciones de la Escuela Agraria. Otro género del Valormano español, otro jugador nacional con mucho que decir todavía dentro del mundo de este deporte. Chema se mostró contento por ser protagonista en este tipo de actos. En un fondo de mucho compañerismo dice que cuando uno viene con el capi hay que ser muy serios. El jugador de Ciudad Real dejó claro que el mensaje que hay que lanzar a los chavales es que se diviertan haciendo deporte. Y si al final llegan a profesionales, miedo sobre escuela. Pero ante todo que se lo pasen bien y hagan amigos. Bueno, yo creo que un poco lo normal, ¿no? Que todos hemos pasado con la edad que tienen ellos y hemos estado haciendo lo mismo que ellos, ¿no? Y luego un poco que el esfuerzo y el trabajo diario es lo que nos ha hecho llegar un poco a donde estamos ahora, ¿no? La liga y lo complicada que está fue otra de las preguntas que se le realizó a Chema. Que con su buen humor y buen rollo que le caracteriza contestó que no toca otra que correr y luchar. Por lograr la mayor cantidad de trofeos posibles, vuelen a Ciudad Real. En esta cita con los medios cabe comentar que cuanto más grande sea el deportista es mejor tipo y mejor gente. Por tanto, tanto Jota como Chema se mostraron como dos tipos de afegibles y por encima de todo muy buena gente. Bueno, yo sobre todo que lo importante del deporte en sí o del balonmano es divertirse, ¿no? Y que siempre tiene que tomar el deporte como algo divertido. A veces es complicado porque pasa situaciones a lo mejor no tanto. Pero yo creo que siempre que se toma con diversión el deporte, pues siempre sales adelante, ¿no? Y, bueno, sobre todo pensar que baches siempre hay y que, bueno, luego al final siempre acaban siendo anécdotas, ¿no? La Escuela Familiar Agrario fue un hervidero de chavales quienes disfrutaron de lo lindo con la visita de estas dos estrellas del balonmano mundial. Por lo que es seguro que para ellos no solo fue una fiesta, sino una demostración que los grandes deportistas son humildes y accesibles. Éxito total y felicidades a quienes organizaron este acto que se puede calificar como de muy brillante.